Carla Solf, dejen de atacar a Ronnie García para no creerlo. Carla Solf reapareció ante los medios para negar que se encuentra de viaje con Ronnie García en Cusco y pidió que cesen los ataques hacia ellos. Yo no estoy con él. Si he decidido viajar con él ya es decisión mía. Nadie tiene por qué meterse, comentó Carla Solf en comunicación con Espectáculos. Asimismo, Carla Solf pidió a los conductores del programa Espectáculos que dejen de atacarla ya que ellos no son nadie para criticarla. No me digan psicópata, enferma, quienes son ustedes para criticarme a mí. Ya dejen de atarme y dejen de atacarlo a él. Por otro lado, Carla Solf se reafirmó en su versión de que nunca había sido agredido por Ronnie García y que los mechones de cabello se los arrancó ella misma. Finalmente, Carla Solf lanzó duros calificativos contra los demás protagonistas del caso, entre ellos Lady Guillén, a quien considera es una mentirosa. Gracias.